hola amigos bienvenidos a laica en guerra número 20 este es la número 20 no pensé que fuera a hacer tantas clicas en guerras la verdad que cuando la hice la primera vez no tenía ninguna combinación ni nada que subir y estaba pensando qué es lo que puedo hacer y bueno me gustó combatir con ustedes y grabé el vídeo y a muchos de ustedes les ha gustado y hasta ahora llevamos 20 vídeos de clic en guerra gracias por su apoyo para este vídeo y bueno voy a mandar algunos saludos como siempre para a di martínez también para rafael pech juan mendoza y bueno amigos esto todos los saludos que iba a mandar y bueno voy a mostrarles un poco de cómo voy en la isla y después estaremos con la clica en guerra bueno así vamos ya estoy en la vuelta 9 misión 3 acá estamos vamos a ver el que me va siguiendo eduardo bueno va en la vuelta 6 y la vuelta 7 amigos ojo está bastante difícil está bastante difícil para pasarla no está tan fácil y bueno ya no mire qué es lo que había que recolectar oro y comida creo que bueno ya tengo todo voy a recolectar voy a recolectar el oro y a ver si puedo avanzar un poco vamos con la comida parece que con esa puedo tener bueno parece que me pase vamos a ver cómo quedó ahí estoy todavía sigo en lo mismo está un poco complicado para bueno como les había dicho para para explosionar un huevo utilizo esas esas combinaciones que están por ahí no vamos a quitar esto estos son los que utilizo amigos pero bueno en esta ocasión no voy a quitar y vamos a ver si si puedo bueno ahí está me dieron una ya no lo voy a poner porque en este móvil como no pongo la combinación no me aparece y no quiero estar buscándolo pero bueno amigos ahora sí los dejo con clay can guerra bueno amigos empezamos con el primer combate vamos a ver hay que ir con los mejores porque aquí mi amigo darwin tiene nivel 99 o sea que no va a estar tan fácil ganarles vamos a ir con esto con estos tres dragones a ver si puedo derrotarlo pero bueno no va a ser tan fácil sabía que no iba a ser fácil parece que me equivoqué hubiera puesto primero al otro dragón no este lo hubiera dejado al último pero bueno vamos a ver vamos a ver si puedo ganar la verdad que tiene sus dragones bastante fuerte me va a matar de dos golpes y mi otro dragón núcleo no está tan fuerte vamos a ver parece que me ha derrotado amigos tenía que haber agarrado a este dragón primero para poder hacerle algo bueno vamos a ver si puedo hacer algo todavía los demás van a tener un punto débil vamos a ver este puede bueno es hielo este sí le voy a dar en la torre tal vez de dos golpes amigos vamos a ver aunque todavía no está entrenado pero bueno supongo que si voy a poder ganarle de dos golpes tiene sus dragones bastante fuerte ya que es nivel 99 aquí mi amigo darwin bueno no es sencillo ganarle bueno parece que sí ya que me falta el último y voy a tener dos golpes todavía bueno tengo un dragón más este es el milenio el que me falta y éste también está fuerte vamos a darle con el milenio y bueno amigos este es el primer combate parece que lo voy a ganar vamos para el segundo bueno amigos estamos en el segundo ataque con mi amigo sergio mendoza garcía vamos a ver cuál puedo con cuál puede ir tampoco va a estar fácil voy a utilizar al mismo equipo es nivel 81 vamos a ver si puedo ganar en esta ocasión si me traje como debería me salió el que pensé que me iba a salir este dragón siempre lo ponen primero y bueno si tengo la oportunidad de derrotar los de dos golpes pues tendré oportunidad para ganar el combate amigos parece que voy a derrotar al primero y bueno no creo que sea tan fácil supongo debe tener también a los tres dragones y puede que si los tenga entrenado también bueno vamos a darle con el puro que está entrenado vamos a ver cuánto le puedo quita lo puedo quita lo puedo quitar bueno creo que este no está entrenado porque no no tiene mucho pero el mío tampoco como ven quita muy poco casi quitan lo mismo pero bueno ahorita voy a tener que poner al milenio que este milenio me resuelve todo vamos a ver vamos a poner al milenio parece que agua es el crítico así que debe de tener con uno ahí está vamos a ver bueno este dragón no va a ser sencillo ganarle espero que no me mate bueno si no va a estar tan tan mal después de todo ya que tengo dos y él no me puede hacer crítico tengo que quedarle lo más que pueda con el milenio porque con el otro lo puede derrotar ya que no ya que tiene crítico no con el fendril y todo les dejo el fendril y no le quito lo suficiente me va a dar en la torre bueno ahí está sólo queda este espero que no puedo le pueda ganar creo que sí vamos a darle a ver con este bélico que es el que está entrenado 20 bueno todavía me falta uno no me va a derrotar bueno amigos esta es el combate y número 2 vamos al siguiente i bueno amigos vamos al tercer combate con mi amigo jose a costa alcantar bueno también no va a estar fácil voy a tratar de ganarle bueno en esta ocasión voy a ir una vez más con este dragón los tres dragones que se supone son los más fuertes vamos a ver por qué no debe de tener dragones tan débiles ya que también tiene un nivel bien de alto no bueno salió el dragón favorito que tiene y le puse el nombre de mi novia hermosa el dragón cristal es mi favorito y es por eso que le puse el nombre de mi novia bueno amigos vamos a ver si puedo ganar me parece que no va a tener a los tres dragones bueno aquí salió el primero parece que le puedo dar bueno no quiero equivocarme pero voy a darle con me parece que es al revés pero no le voy a hacer nada si es cierto no le voy a hacer nada pero bueno se va a poner bueno el combate vamos a darle con este y parece que me hubiera traído al dragón milenio para este no aquí es donde me ayuda mucho el dragón milenio y bueno no tengo ningún dragón que tenga el elemento mar pero bueno de todas maneras este quita un buen así que le voy a dar con el puro parece que voy a poder ganar vamos a ver ahí está bueno una vez más le voy a dar con el puro bueno vamos a ver cuál es el que va a salir es de este dragón no van a hacer cacahuates como te dice vulgarmente amigos bueno le voy a dar le voy a dar con el puro una vez más porque si le doy con el otro no le va a quitar casi nada pero parece que de todas maneras voy a ganar bueno amigos este es el combate vamos el combate el número 3 y parece que con con metal lo voy a derrotar bueno aún no todavía le queda vida vamos a ver si puedo en esta ocasión les vamos a dar una vez más con metal para que esté el crítico y estaremos pasando al cuarto combate amigos ya estamos en el nivel perdón ya estamos en el cuarto combate amigos y bueno en esta ocasión le toca a mi amiga Isabel Ampuero nivel 58 bueno voy a ir con este dragón esperando que no tenga a los dragones que están más fuertes vamos a ir así amigos si tiene a los tres dragones va a ser muy difícil ganarlo y prácticamente voy a estar perdido pero bueno salió este dragón parece que no que voy a tener una oportunidad vamos a ver si puedo ganar en esta ocasión no wow me dio una torre en el primero vamos a ir con este dragón a ver qué es lo que pasa parece que puedo perder si llega a salir uno de estos dragones que son de los más fuertes no bueno parece que si voy a perder 23 si puedo si puedo dar acabarlo con dos ataques podré ganar si no va a ser imposible me parece que si voy a poder derrotarlo de dos ataques y voy a ver cuál es el que va a salir al último ojalá que sea el pendril para que pueda darle en la torre ya que el milenio es un dragón que lo puede acabar con dos golpes si parece que si es así que lo voy a derrotar gracias milenio siempre estás en mi ayuda bueno dos ataques y podré derrotar a este dragón aunque él va a estar a punto de derrotarme pero no lo va a hacer eso lo tengo muy bien medido y bueno amigos este es el cuarto ataque vamos a pasar al quinto y último ataque bueno amigos vámonos al quinto y último combate con mi amigo daniel tallas el nivel 99 me ha ganado en tres ocasiones voy a ir nuevamente con los mejores dragones que tengo porque de seguro debe tener bastante fuerte a sus dragones vamos a ver no le ha ganado en ninguna ocasión parece que voy a tener una oportunidad porque este pendril le puedo dar en la torre con este dragón amigos si le puedo dar en la torre en dos y bajarle un buen al que sigue que no sé cuál será tendré una oportunidad de ganarle bueno le voy a dar otra vez con metal porque es el crítico y porque necesito darle en la torre ya bueno tengo el primero y bueno vamos a ver aquí si no lo puedo derrotar con él me voy a utilizar al milenio amigos porque el milenio tiene mar y con el mar le puedo hacer crítico y solo me faltaría un dragón más vamos a ver aunque le va a quedar muy poco tal vez pueda bueno parece que ahí está voy a tener muchas posibilidades de ganar ya que el milenio puede derrotar a este pero bueno vamos a ir con el milenio que es más débil que el otro pendril y bueno vamos a darle con mar aunque ya le iba a dar en la torre de todas maneras con un ataque que pueda hacer podré ganar bueno amigos este es el fin solamente tenía dos dragones no se olviden de darle like si les gustó este video nos vemos en el siguiente soy Clay Khan bye bye